Estamos hablando... Qué bien Johnny, ¿lo viste ayer? ¿No lo viste? Sí, lo vi, por lo menos siempre, pero... Tenemos una nota con él, vamos a compartirle Yo lo quiero mucho porque realmente es un pibe muy buena onda y... Inteligente, con una personalidad Johnny, a ver, ¿qué dijo la nota? Bueno Johnny, te agarramos recién terminado Sí, el salidito, todavía no me saqué la corbata Debut, bueno, qué sensación Imagino que... Re contento, espectacular Es, como digo, es el Manchester City Voló, los chicos Espectacular, Winiaski Ceci, la nota con la nata No sé, me ven los ojitos de alegría Bueno, Patricia Funcionó todo bien el editorial, funcionó todo bien Así que estoy muy contento Es como jugar en primera, dijiste en algún momento, es un sueño Es jugar en primera, ¿no? De verdad, no es un chiste De chiquito me crié viendo TN Estas ventanas, por ejemplo De la que estás ahí, decía, yo quiero estar ahí Y bueno, estamos acá Y nos fue bien, estamos contentos Y todo para crecer 20% de inflación ¿Qué te genera a vos? Hablando más de los países Ah, un desastre, un desastre Ah, un desastre, un desastre El 25% de diciembre El 20% de enero Claramente es la La consecuencia De una emisión desmesurada Del gobierno anterior Y bueno, espero que mi ley Se ponga las pilas Y lo baje rápidamente Como él prometió No tiene mucho tiempo La clase media no tiene mucha espalda La clase baja no tiene mucha espalda La gente la está pasando mal Entonces, que haga lo que tenga que hacer Pero que baje la inflación Que haga lo que tenga que hacer Pero que baje la inflación Porque si no es insostenible La situación Para todos los argentinos Mi ley creo que lo sabe perfectamente Poco más de dos meses De su asunción A ver, se le puede pedir mucho No se le puede pedir mucho O que se le puede pedir Se le puede pedir lo que prometió en campaña Que él está haciendo Básicamente lo que prometió en campaña Que es ajustar Y él había dicho que iba a hacer esto Entonces no nos puede sorprender Que el ajuste iba a ser este Lo que si me preocupa Es el nivel de virulencia De agresividad Que veo en la oposición Y sobre todo en un sector de la oposición Que ya dijo que lo quiere voltear a mi ley No sé, ahí salieron algunos piqueteros A decir que se tiene que ir en helicóptero Me parece que todos los que estuvieron callados Durante cuatro años Con una epifanía Tienen tan claras las cosas La verdad, que envidia ¿Qué pasa con esto de mi ley y la ley? ¿Qué opinión tenés vos formada de esto? ¿De que por ahí él la haya llamado Como la llamó? ¿La respuesta de la ley también? Lo entiendo como lo explicó mi ley Como un tema de la batalla cultural Para mí no es lo importante hoy en la Argentina Hoy es lo que me preguntaste vos lo importante Hoy es la inflación Hoy son los precios Hoy es la inseguridad La gente no está pensando por la calle Uy, Lali se peleó con mi ley Entiendo que sí es un buen punto Para discutir los gastos de la política Que un gobernador le ponga 350 mil dólares A un artista X Pero me parece que hoy Las prioridades de la gente son otras Lo que espero Es que baje rápidamente la inflación Lo que dice el REM El relevamiento expectativo de mercado Es que la inflación Digamos, febrero estaría en 18, 17 Que sigue siendo altísimo No va a haber sueldo que lo compense No va a haber jubilación que lo compense Esto ya lo sabemos Pero lo importante es que baje rápido Que baje a 15, a 14, a 10 Y después a un dígito Y después en algún momento Que haya cifras más normales Y que salgamos de este top 3 De inflación mundial Que deja el 57% de pobreza Bueno, gracias Felicitaciones y éxitos para todo Un beso a Carmen Un beso a Carmen Carmen, te quiero, te adoro O sea, el otro día me emocioné mucho con ella Así que un beso enorme La quiero Ay, yo también te quiero Un aplauso para él Un aplauso para él Estuvo genial Gran debut TN, sensacional Sí, un lunes muy caliente Porque, digo, la actualidad política Estaba caliente todo el tiempo Pero él tuvo a Patricia Bullrich En un momento tuvo a Nico Uñaski Jorge Lanata Una estética muy novedosa Con un color verde muy potente Se veía divino Que se veía muy bien Para lo que es TN Que por ahí tiene otros colores Digo, era disruptivo Y hubo momentos muy interesantes Por ejemplo, su editorial Estuvo centrada en el club del helicóptero Con unas pantallas enormes Y estaba el club del helicóptero ¿No? De que todos sabemos De la gente golpista Que quiere que se vaya cualquier gobierno ¿No? Que no sea el propio Y con la foto de... Pero cosas feas, ¿no? Que dicen Que se vaya como de la Rúa O que se vaya como el expresidente De Chile me pareció horrible Tremendo Y aparte en el día... No por él Las cosas que se dicen Carmen, en el día del cumpleaños De la ex presidenta Y ex vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner Era un día muy especial Y con mucho material Para la producción de Viale Para poder arrancar Y Lanata pensaba bastante distinto A Jonathan Viale Que lo dijo recién en la nota Esto de que la clase media No puede aguantar mucho más Que es demasiada presión Y creo que vos pensás igual Totalmente Debo...